Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy lunes 27 de abril del 2020 vamos a iniciar una nueva semana de trabajo y lo vamos a hacer con muchas ganas, con mucho entusiasmo y lo vamos a seguir esforzándonos, realizando nuestras tareitas en casita. ¿Sí? Recuerda, todos los días lunes, mirar por Facebook el Minuto Cívico y no olvides enviarme una fotito de tu participación. Ok, el tema de hoy es sobre los oficios y profesiones. ¿Qué son las diferentes actividades que realizan las personas de nuestro entorno en beneficio de los demás? Estas semanas hemos venido trabajando sobre este tema y también ustedes lo están realizando con la profetiche, ¿no es cierto? Con la Danielita, también han de estar trabajando en doctor, enfermera en inglés, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir trabajando, pero hoy lo vamos a hacer mediante una actividad súper linda. Vamos a jugar a las adivinanzas. Adivina, adivinador, ¿quién soy yo? Pero para esto debes poner mucha, mucha atención. Tu orejita, bien atenta. Escucha las pistas que yo te voy a dar. Vamos a iniciar con nuestra primera adivinanza. Escucha, escucha muy bien. Hace ricos pasteles y panecillos. Trabaja con horno y con un bolivio. ¿Quién será? Hace ricos pasteles y panecillos, chicos. ¿Quién hará ricos pasteles y panecillos? ¿Tú ya sabes la respuesta? Me damos si has acertado. La respuesta es el panadero. Muy bien. Mira, nuestro panadero hace ricos pasteles y panecillos. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ya vamos a colocar a nuestro panadero. Vamos a colocar a nuestro panadero por aquícito. Nuestro primer oficio. Vamos a poner por aquí, chicos, por aquí. Al panadero no te olvides, hace ricos pasteles y panecillos. La siguiente adivinanza, vamos, escucha con mucha atención. En mi taller, yo reviso que ande viene el motor. Ya tu carro está afinado. Adivina, adivinador, ¿quién soy yo? Mira, arregla el motor, dice. Ya tu carro está afinado. ¿Quién será? ¿De quién estaremos hablando, chicos? Veamos si acertaste o no. Es el mecánico. Muy bien. Mira, cuando se ha dañado el auto de papá, el auto de mamá, el papito lo lleva al señor mecánico, ¿no es cierto? Lo lleva a su taller para que él lo arregle y lo ponga en perfectas condiciones, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a colocar nuestro siguiente oficio. Por aquícito, que no se nos vaya a caer. Mira, qué chévere. Muchos oficios, muchas profesiones. Que nosotros, cuando seamos grandes, debemos pensar, a ver, ¿qué vamos a hacer de grandes, chicos? Vamos a ser un bombero, un policía, un doctor. Un mecánico, un panadero. ¿Qué querrán hacer ustedes de grandes, chicos? ¿Qué quieren hacer? Vamos a seguir con nuestras adivinanzas. Dice, la cartera compañera me acompaña con frecuencia. Voy de puerta en puerta llevando las cartas hasta tu hogar. ¿Quién será que lleva las cartas a nuestro hogar? ¿Quién lleva la correspondencia, chicos? El señor. Veamos de quién estamos hablando. Estamos hablando del señor cartero. Muy bien, chicos. ¿Acertaste o no? Muy bien, seguro que sí. Estamos hablando del señor cartero, que lleva en su maleta muchas, muchas cartas y las pone en el buzón de nuestra casa. Muy bien, vamos a seguir colocando nuestros oficios en nuestra pizarra. Mira qué chévere, como estamos aprendiendo los anuncios, estamos aprendiendo los oficios, las profesiones. Pregúntale tú también a papá, ¿en qué consiste su trabajo? ¿Qué es lo que él hace? Sí, de seguro que de pronto tu papi es un policía, es un doctor, ¿no es cierto? Es un peruquero. Veamos de quién vamos a hablar ahora. Bueno, vamos con la siguiente adivinanza. Presta, presta mucha, mucha atención. Trabaja con tijeras y muchas peinillas. Y cuando tienes una fiesta, nos pone de maravilla. ¿De quién estaremos hablando, chicos? Mira que dice que trabaja con tijeras y con peinillas y nos pone muy bonitas cuando tenemos una fiesta. A los chicos les corta el pelo cuando ya está largo. ¿De quién estaremos hablando? ¿De el peluquero o de la peluquera? Muy bien, miren, nuestro siguiente oficio es el peluquero o peluquera. Vamos a ver. Hola, casito. Vamos a colocar a nuestra peluquera. Mira. Qué chévere. Todas estas personitas trabajan en beneficio de las demás personas. Mira, todos realizan una actividad que beneficia a los demás. Vamos a poner a la peluquera por aquí. Vamos a ver nuestra siguiente adivinanza. Pon, pon, pon mucha atención y escucha las pistas que yo te doy. Zapa, zapa, zapatero. Zapa, zapa, sin parar. Mis zapatos ya están viejos. ¿Quién me los va a arreglar? Mira, si estuviste muy atento, si pusiste mucha atención, yo ya te dije la respuesta. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Del zapatero. Muy bien, del zapatero. Excelente, muy bien. Aquí estaba la pista en la adivinanza mismo, ¿no es cierto? Ahí nos dio la respuesta. Quienes estuvieron atentos, rapidito, rapidito, lo hicieron, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta, encontraron rapidito la respuesta. Quienes estuvieron atentos a lo que la propia Jimenita estaba diciendo. Por aquí está nuestro zapatero, zapatero, que arregla nuestros zapatos. Y vamos con otra adivinanza. Escucha con atención. Está súper, súper fácil. Con madera de pino y palos de hogar, construyo muebles para tu hogar. ¿Quién hace las mesas, las sillas, los muebles de la casa? ¿Quién será, chicos? Ya saben la respuesta, ¿no es cierto? El carpintero. Muy bien. El carpintero que trabaja la madera y con muchos clavitos y su martillo hace los muebles de nuestro lindo hogar. Vamos a ponerlo por acá en nuestro carpinterito. Vamos a poner nuestro carpintero. Por aquí en nuestro carpintero. Por aquí lo vamos a poner. Ok, miren, chicos. Hemos aprendido en esta clasecita sobre los oficios y profesiones. Hemos visto que hace el panadero el pan y los pasteles. El mecánico arregla en los autos, ¿no es cierto?, cuando se dañan. El zapatero arregla nuestro calzado, nuestros zapatos. El carpintero fabrica los muebles de nuestro hogar. La peluquera nos corta el cabello con tijera y pelita. Y el carpintero, quien reparte la correspondencia y la pone en el buzón de nuestra casa, ¿no es cierto? Miren, todas estas personas, todas las actividades que realizan estas personas ayudan a que los demás tengamos una mejor vida, ¿no es cierto? Para todos trabajan en beneficio de nuestra comunidad. Nos prestan unos servicios y podamos nosotros realizar nuestras actividades de una mejor manera, ¿no es cierto? Todos trabajan para que todos podamos vivir mejor en comunidad. Bueno, esta ha sido la clasecita de hoy, chicos. Vamos, no te olvides de conectarte en el aula virtual todos los días. Con la profe Danielita también. Ya estamos trabajando con el profe Carlitos, ¿no es cierto?, con el profe de música. No te olvides de conectarte también con él, de trabajar los ejercicios con el profe Cristian, de trabajar lo que es computación con la profe Laurita. Quienes les manda un saludo a todos ustedes y los invitan a conectarse en el aula virtual. Ok, bye bye chicos. Que la pasen muy bien.